Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace volitar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a recorrer? Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fabricas desde abajo y para atrás Yo soy el día que tú tienes que llenar la barriga que te ajusta y que te hace sospechar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace volitar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? Yo soy el monstruo que te enviedes elevate enachelor Hey, yo, 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 yo Yo soy el monstruo que te것도 está 123 enußen Estoy soñando y no sé con quién Estoy durmiendo y no sé con quién Estoy viviendo en un gran hotel Estoy colgado sobre la pared Estoy soñando y no sé con quién Estoy durmiendo y no sé con qué Estoy viviendo en un gran hotel Estoy colgado sobre la pared Estoy bailando y no sé bailar Estoy viviendo y lo mismo da Estoy pensando en secar el mar Y todo el mundo me hace un altar Y todo el mundo me hace un altar Estoy soñando y no sé con quién Estoy durmiendo y no sé con quién Estoy viviendo en un gran hotel Estoy colgado sobre la pared Estoy bailando y no sé bailar Estoy viviendo y lo mismo da Estoy pensando en secar el mar Y todo el mundo me hace un altar